Lamentablemente la delincuencia contra los periodistas en México no termina. Miroslava Bridge. Miroslava Bridge. Miroslava Bridge. Miroslava Bridge señaló al precandidato del PRI a presidente municipal de Chinipas en el 2016, Juan Miguel Salazar, como sobrino del jefe de un grupo criminal conocido como Los Salazares. La Procuraduría General de la República nos respondió que no tenían ningún elemento para poder concluir que se trataba de un asunto de delincuencia organizada. Reitero, sobre ese tema no lo puedo pronunciar, es parte de la investigación. Reitero, no tengo nada que decir, señor, te esculpe.